Hola amigos, soy Andrea de Guayabo Promotion y de Lara Promotion saliendo de la ronda presentando otro gran éxito con este grupo Los Populares de Tierra Caliente Los invitamos a que nos visiten en nuestra página Facebook, Guayabo Promotion Y que vean todas las fotos de nuestros eventos Claro que si, nosotros también tenemos por allí un nuevo video que se llama No Quiero Volver a Verte Está por allí en Youtube y los invitamos a ser nuestros amigos en Facebook, Los Populares Flores Gracias